Música Viajar es lo máximo. Viajar ayuda a relajarse, viajar ayuda a liberar tensiones. Pero ¿dónde viajamos? Hoy tenemos un pasaje muy especial y tenemos una persona que nos va a hablar de ese pasaje. ¿Te animás? Vamos a saber de quién se trata. En 1982, Iron Maiden lanzaba The Number of the Best, uno de los trabajos más conocidos hasta la fecha. Se estrenaba la tercera parte de Rocky y a la par nacía Juan Sebastián Acosta, vocalista y guitarrista de la banda de rock paraguaya Ovejas Negras, la cual fue creada gracias a su iniciativa. Casado, disfruta de la música, las películas, los shows en vivo y pasar tiempo con sus mascotas. Damos la bienvenida a Juan Sebastián Acosta. Sebastián Acosta, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rocío, ¿cómo estás? Súper bien. Súper bien también acá. Emocionada porque hoy le tenemos a una de las Ovejas Negras, un grupo muy popular últimamente. Muchísimas gracias. No, yo estoy contento por estar aquí, gracias por invitarme al programa y muy contento de estar acá. 12 años de este grupo, ¿cómo se hace para...? 12 años de trayectoria, sí. La verdad que empezamos ya en realidad hace 13 años y medio. 12 años hacen del debut y es un largo camino, es un camino muy largo este tema artístico, pero es satisfactorio también. ¿Y tenés un pasaje al infierno? No, el último corte se llama Pasaje y el estribillo dice Tengo el pasaje al infierno. Amarte es más, dice la canción. ¿Es una canción que ustedes escribieron? Así mismo, todas las canciones de Ovejas Negras son de nuestra autoría, es decir, son canciones originales y esta es la última que grabamos y es el último videoclip también que lanzamos y así estamos, proyectamos grabar mucho más. Pegó bastante, es una canción de amor, explícanos un poquitito. En realidad la canción dejamos para que interprete la persona que escucha, en realidad no tiene un significado real, es decir, cada uno lo puede tomar de una manera diferente, pero la canción habla de momentos, o sea, yo interpreto de esa manera, habla de momentos, de sentimientos, de cómo uno se encuentra emocionalmente, digamos, y habla abstractamente de sobresalir a todas las adversidades que uno tiene y habla sobre querer algo y no importa lo que digan los demás, tipo, por eso dice, amarte es más, y habla también de cosas que siempre quien tira la piedra esconde la mano, por ejemplo, y habla de cosas así que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida y cosas con las cuales tenemos que lidiar un poco. Hicieron muchos juegos de palabras entonces, ¿y ese infierno ha de ser algo interior o es el mundo exterior? Y habla un poco sobre de repente cómo la sociedad le ve a uno de repente los parámetros que tenemos, de lo que está bien, de lo que está mal, muchas veces hacemos algo que nos gusta y de repente para la sociedad o para la religión o para la familia de uno mismo puede ser que esté mal, pero para nosotros está bien, entonces, a eso le denomino yo infierno, los propios infiernos que de repente pasa uno así para ser feliz. Qué lindo, qué lindo mensaje. Sebastián, ¿cómo es la vida de un rockero? ¿Es así de profunda? Realmente, yo creo que el artista en sí, no necesariamente el rockero, sino, calculo que los rockeros también, ¿verdad? Pero realmente uno al tirarse al mundo artístico no es una persona normal, eso muy poco te van a decir, porque, qué sé yo, cuando, por ejemplo, una persona normal está queriendo viajar, queriendo conseguir más dinero, queriendo otra carrera, queriendo otro trabajo. El artista quiere, siempre está craneando algo nuevo, va caminando por la vereda y está pensando en música o en su arte. Y entonces, tipo, no es algo tan común, digamos, entonces, de repente atraviesa diferentes etapas de las cuales una persona normal, o sea, ve de otra manera, o sea, ve de un mundo diferente. Son como los locos lindos, le decimos a los que se desafían cada día. Es algo que sí te pone a analizar así profundamente, es muy interesante, porque hacemos lo mismo que las personas normales, tenemos trabajos normales, tenemos familia, es decir, pero está esa gran parte del tiempo, el músico, por ejemplo, se levanta pensando en música, vos, cuando te vas a pegar una ducha antes de salir a trabajar, estás pensando en canciones, en melodía, en armonía, antes de acostarte, tipo, tu mente ya te lleva a lugares donde ya tocaste, lo que querés hacer, donde vas a tocar, entonces, es un poco intenso, hay veces. ¿Y cómo inició esa pasión con tu hermano? Creo que trabajas de cerca. En realidad, nosotros nos llevamos 11 años con mi hermano, que es Yumito, que es el guitarrista principal del grupo, pero yo ya inicié en la música mucho antes y hubo muchos intentos fallidos de formar el grupo, de bandas, de rock, de la era del colegio ya, y yo creo que, tipo, todos los planetas se alinearon y llegó el momento en que él se hizo, ya estudió, estuvo caminando por diferentes caminos y nos encontramos juntos para hacer lo que hoy es Ovejas Negra, pero somos compañeros, hace 13 años ya con compañeros de grupo. ¿Y ustedes se formaron o por el camino de la vida nomás ya nació el...? En realidad, yo soy más empírico, es decir, yo nunca estudié canto, tampoco estudié guitarra, es decir, fui aprendiendo a los golpes, digamos, y haciendo lo que pude, pero los demás integrantes de la banda sí estudiaron mucho para llegar al nivel donde están. ¿Y cómo lograron esa coalición? Porque, como decías, es difícil formar un grupo, una banda, tiene que ver mucho la personalidad también. Sí, por supuesto, yo creo que siempre menciono que cuando, y muchos artistas, muchos músicos también mencionan que cuando uno está, es parte de un grupo, es como estar casado con cuatro o cinco personas diferentes. Hay veces que no es tan fácil y hay veces que no es tan difícil tampoco, es decir, hay días malos y días buenos, pero por lo general el 90% cuando haces música o cuando estás con los chicos da gusto, hay veces que es cansador. Por ejemplo, imagínate una jornada laboral, te levantas a las cinco y media, seis de la mañana para ir a trabajar, hacer tu cosa todo el día, y después de 22 a cero horas el ensayo, por ejemplo, dos veces o tres veces a la semana. Entonces, a veces que llegas un poco cansado, pero la música hace que te olvides un poco también de todo. Es como viajar. ¿Vos vivís de la música o tenés otras actividades? Tengo otras actividades, pero vivo para la música, es decir, yo gasto dinero como la mayoría de lo que hacen música y arte acá, tipo, trabajamos en otro lado para invertir en el arte. ¿Y no hay apoyo así estatal o de los gremios, no sé? Actualmente hay muchos apoyos, hay muchas fundaciones, hay, por decirte, está acá la Secretaría de la Cultura, la Fondec, está Ibermúsica, está Autores, APA, Autores Paraguayos Asociados, está AIE, que brindan apoyo también a los artistas, dentro de lo que se puede, ¿verdad? Pero, actualmente hay mucho más apoyo de lo que era anteriormente. Hace poco le tuvimos a un rockero de invitado y él decía que ellos ya hicieron el camino más o menos para las nuevas generaciones. ¿Vos te consideras que tuviste más fácil el camino o no? Yo creo que nosotros ya empezamos en una era más tecnológica, es decir, anteriormente no habían estudios de grabación como hay ahora, todo era prácticamente para el mundo del rock, del pop y de la música urbana, que es un género que está moviéndose mucho. Anteriormente no había, habían dos, tres o cuatro estudios de grabación y eran de música folclórica. Entonces las tecnologías en comparación a países regionales acá de Sudamérica o del exterior eran, estábamos atrasados 30 o 40 años por ahí a nivel de estudios de grabación. Y luego con la llegada del internet y este comercio internacional que hay ahora actualmente, tipo se fueron armando muchísimos estudios de primer nivel y me atrevo a decir que actualmente Paraguay no tiene que enviarle nada a nivel de calidad de estudio a otros países. ¡Qué bueno! Entonces, respondo a tu pregunta, nosotros ya somos tipo, esta es la primera etapa que es la del inicio del rock nacional, que al principio eran orquestas como los Tommy, los Asterman, luego habían grupos ya que el primer disco del rock nacional se grabó en 1982, tengo entendido en 1980, 1982, que es música para los perros, y luego tipo llegó el rock nacional a los 80 y luego tuvo un principio, o sea, a finales de los 90, es decir, post dictadura, tipo fue una década de los 90 que solamente algunos grupos grabaron algo y a finales de los 90, tipo empezó con Pico, Flow y ciertos grupos que tomaron la posta y gracias a ello, o sea, se ramificó y hay muchísimas bandas de rock nacional, la verdad. Hay mucha historia. Nosotros ya estamos en una tercera generación por ahí. Si tuviésemos que imaginar una torta de cuatro partes, agarrando una para el rock, ¿cuál llevaría la mayor parte? ¿Pensás que hay más espacio para otros estilos? Yo creo, o sea, que el rock es masivo ahora, es masivo, pero tiene, digamos, los seguidores son más de culto, es decir, por ejemplo, evidentemente la música urbana y la música popular que hay en Paraguay, agarra, abarca un sector mucho más amplio que el rock, pero el rock ya está llegando a niveles masivos. Si comparamos con la Argentina, por ejemplo, la música popular argentina no es folclórica, no es el tango, la música popular argentina es el rock nacional argentino, que empezó con su género, o sea, de los gatos para arriba. En cambio, digamos que nuestra música popular no es aún el rock, porque empezó con Pico y compañía, empezó hace 22, 24 años. Imagínate, tenemos una distancia muy grande de décadas en comparación con el país vecino, entonces yo creo que está haciendo un buen trabajo el mercado del rock, pero la torta es un cuartito todavía, en comparación a los otros géneros. Y los festivales también que cada vez, este año hay anunciado varios. Y en eso yo creo que la cultura del rock ahora está comenzando. Hay festivales muy importantes, por ejemplo, el Reciclarte, que trae bandas internacionales y dura dos días, y hay bandas nacionales también, así como Asunciónico, después está Killfest, también está ahora el Asus Rock Festival, que trae una banda internacional, y la cartelera estamos ya en un 90% rock nacional. Entonces hay varios festivales masivos que se están implementando en estos últimos tiempos, que es súper interesante. Qué bueno. Y los medios también que nos abrazan a todos, que es importantísimo. Claro, y esa cercanía con el público, ustedes sienten a través de las redes sociales. Se sienten. ¿Vos cómo sentís a tu público? Y realmente es increíble la visibilidad que tiene uno por medio de las redes sociales y por medio de los medios. Actualmente dicen que la plataforma o las redes sociales, tipo la gente joven ve más las redes que la televisión, pero vos salís en la tele y todo el mundo te reconoce en la casa, te dicen, te vi en tal canal, te vi en la televisión, te escuché en la radio, o sea que es masivo y el calor de la gente se siente. Es decir, la gente no duda ahora en saludarte. ¿Qué tal? Oveja negra, algunos años en mi nombre. ¿Qué tal? Te vi en la tele. Te vi que tenés un grupo. Y sí, en el súper, en cualquier lado. ¿Y no perdés tu humildad? Yo creo que acá todos somos humildes en realidad. Somos una ciudad muy pequeña y realmente mantener esa humildad es lo que te acerca más al público también. ¿Y alguna vez quisiste dejar todo? ¿Tuviste un mal momento? ¿Qué te ayudó a salir? Yo creo que cada artista o cada banda en sí tienen sus momentos de... Si no es directamente, es indirecta, indirectamente... Pero muchas veces, tipo, es una carrera de resistencia esto. Muchas veces que vos... Es decir, nosotros estamos hace cinco años y por qué no me llaman de tal festival masivo si estamos cumpliendo con todos los requisitos que supuestamente se pide. Y entonces hay veces que te desanimas un poco o... O tenés que ser fiel a lo que haces porque es un camino duro y muchas bandas justamente terminan por eso, muchos grupos, artistas, dejan de hacer eso que estaban haciendo para hacer otra cosa porque se desilusionan. En nuestro caso, nosotros tenemos muy fuerte el norte que es hacer música hasta que el tiempo diga basta, ¿verdad? Entonces tenemos predeterminado ya el chip de... Yo voy a hacer esto hasta que pueda. Y hasta que pueda, hasta que me dé el cuerpo, más o menos. Entonces... Pero sé que pasan muchas cosas a la vez. Hay momentos que uno de los integrantes tiene problemas familiares, que tienen criatura, problemas económicos, problemas de depresión, miles de problemas que puede tener una persona normal, común y corriente, tienen también. Entonces eso impacta directamente a los integrantes porque muchas veces uno se siente impotente de querer ayudarle a uno pero al final, digamos, no puede. Entonces cada uno tiene que solucionar su propio... para no afectar a los demás también sus propios problemas. Pero por lo general es llevadero todo. Así mismo. Y tenemos una pequeña sorpresa si me avisa Jenny, podemos ver algo que preparamos para vos. Excelente. Hola Seba, ¿cómo estás loco? Seba realmente el pilar de la banda, el que nos juntó a todos estos locos para hacer lo que es Ovejas Negra. Viejo, me quiero como si fuera mi hermano loco. Seba, te quería mandar un saludo. Te quería decir lo mucho que representas para la banda en sí. Es, sos un gran líder, un gran amigo. Hace tiempo que nos conocemos y quería envidiarte todo mi cariño. Sebastián Acosta es como un hermano, un hermano que conocí con la música. Y la verdad que es para Ovejas Negras el líder que cualquier banda necesita. Es el motor de lo que es Ovejas Negras. Es un amigo increíble y la verdad que todo lo que es Ovejas Negra es en gran parte gracias a Seba Acosta. Sebas, que sepas que sos el amor de mi vida. Te amo, te amo y te amo. Aunque seas a veces insoportable, igual, te amo. Qué loco. Qué sorpresa, en serio. Te emocionaste. Un poquitito. Es que la vida te regaló más de un hermano, parece. Y por lo visto tengo varios. Qué agradable ver esto, en serio. Es una sorpresa que no me esperaba. Qué bueno. ¿Y qué puedes contarnos de ellos? ¿Son parte de tu banda? ¿También está tu esposa? Sí, y llevo 11 años de casado. ¿Sos Argel, dice? No, no. Dicen que, pero hay gente que dice que tampoco. La verdad que es súper bien. No tuvimos la posibilidad de tener hijos, pero nos queremos muchísimo. Es el pilar de mi vida, mi mujer. Y los chicos, a Javier, el baterista que tiene acento. Él es argentino, él es de resistencia, es un gran amigo. Nos conocimos hace 22 años, pero él está en la banda hace tres años. Es decir, cuando nos quedamos sin baterista, él se postuló y por mérito propio ganó su lugar. Es decir, yo no quería mezclar la amistad con la banda, pero... ¿Hicieron un casting o algo así? Hicimos un casting y él probó y él se quedó. Pero no por una decisión mía, sino que por el resto de la banda, ¿verdad? Y la verdad que es un gran amigo. Para mí es un honor estar tocando después de 22 años con él y compartir con él siempre. Luego, Yumito es mi hermano menor. Él tiene 11 años menos que yo y... Te quiero como si fueses mi hermano. Así no, no me amas. Y la verdad que es súper bien. Ya llevamos muchísimo... Imagínate, él... Armamos la banda cuando él tenía 16, 17 años recién. Y pasamos toda esa etapa. Juntos cambiamos de integrante varias veces. Estuvimos a punto de tirar la toalla en muchos momentos. Y dijimos, no, tenemos que continuar. Y él es tipo... El jalero. Él es el pilar. Hay veces que yo me quedo de moronar y él está ahí siempre para ayudarme, ¿verdad? Y Fernando, que está hace cinco años con nosotros, que también ingresó en un casting. Y siempre digo, justamente hoy se cumplen cinco años de que él ingresó a la banda. Hoy se cumplen cinco años. Y se hizo... Yo le amenacé a Fernando que si vos no venías, él se iba a sentar de acá. Le dije... Le dije... Después de un tiempo que ingresó a la banda, se hizo por votación. Y porque antes dejaban todo el peso en mí y decían... Entonces, sí, vos nomás, ¿quién te parece mejor? Entonces, cuando llegó Fernando, yo le dije al resto del grupo, le dije... Bueno, vamos a votar. Se presentaba un cinco bajista y lo fuimos a votar afuera de la sala. Y yo fui el único que no voté por él. Imagínate, y ahora es mi compañero de... ¿Eso es una confesión? Sí, no, él ya sabía, pero quiero contar abiertamente que yo después de un tiempo le comenté que yo no voté por él, pero la sorpresa que te da la vida, que es un gran compañero y un gran amigo también. Qué lindo, qué linda experiencia. Y decime, ¿la música para vos te ayuda en la salud mental, para relajarte o es para sacar afuera algo? Bueno, justamente estábamos hablando el día de ayer con Javier, que es el baterista de la banda, sobre qué haríamos y decir, qué, por ejemplo, haríamos... Porque nosotros ensayamos a irse tres veces a la semana, tipo seis horas a la semana, ensayamos, lunes, miércoles y viernes, a la noche, ¿verdad? Y después todo el tiempo estamos hablando de qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer, dónde vamos a tocar. Tenemos también un equipo de trabajo. Pero no sé qué podría hacer yo si es que no me ayuda realmente. La pregunta directa fue, claro que te ayuda en la salud mental, totalmente. Es como hacer un deporte, es como salir a correr dos horas, es como ocupar tu tiempo haciendo algo que te gusta y te ayuda porque te equilibra. Hay veces que te relaja bastante, es como hacer un viaje. Hay veces que estás súper cargado, súper estresado y sí, qué ganas que tengo de irme a cualquier lado. Bájame a cualquier lado y agarrar el auto, el colectivo, lo que sea, y te bajas y venís tipo desconectado. Y la música produce eso en mí. Tipo, yo me voy a tocar y me olvido completamente de todo o te vas a ensayar y por dos horas no hay nada más. Porque si pensas en tus problemas cuando estás ensayando, no vas a salir bien. Es decir, no puedes pensar en una cosa que no sea música como estás. Entonces es súper interesante y yo veo también que hay gente que ahora actualmente hay muchísimos conservatorios de música. La gente le lleva. O por ejemplo, hacer un deporte, artes marciales, tecondo, karate, muay thai, Brazilian Jiu Jitsu, boxeo. Pero no significa que seas violento, sino de ocupar tu tiempo para equilibrar un poco tu energía también. Claro, trabaja mucho las emociones también con las canciones. Sí, así mismo. Y a tu público, ¿alguna vez alguien te dijo, escuché tu canción y me emocionó? O sea, es que esa es una de las preguntas que casi nunca se responden, ¿verdad? O sea, nunca te preguntan. Pero en realidad te llama mucho la atención y te reconforta cuando alguien te dice, o sea, es que yo estaba en una depresión profunda y escuchaba todo el día esta canción y no puedo creer que esta canción me levantó. Y es interesante porque llega al punto que uno hace música para uno mismo, pero cuando esa música se difunde, digamos, ya es para el que la escucha, digamos. Eso mencionan siempre los artistas. Pero en realidad es así, tipo, digamos, hay gente que te cuenta cada experiencia o te escribe y te dice, vos sabes que me encanta tu grupo, nos parecen de Paraguay o me encanta esa canción, me ayudó cuando terminé con mi novia o viceversa. Entonces, vos sentís que un granito de arena estaba aportando en las vías de los demás y es interesante, es importantísimo, para mí al menos. Qué bueno. Fuera de todo fin comercial o lo que fuera, es algo así, ya que estamos en una entrevista así un poco íntima, te comento que te ayuda bastante, te ayuda bastante que la gente te diga, o sea, aunque te diga que tu grupo es una porquería, igual te ayuda porque te ayuda a moverte un puntito más para adelante. Y decime, vos sos de absorber problemas o sos de hablar de tus problemas con alguien. Muchas veces, o sea, a nivel de género te digo que los hombres por lo general somos más, no sé, a mi parecer somos más de absorber los problemas. Los que callan. Sí, pero como terapia muchas veces trato o tratamos de no cerrarnos tanto en los últimos tiempos, o sea, yo personalmente, estoy hablando en plural ya, pero realmente hablo de mí mismo, trato de no cerrarme demasiado porque sí o sí tenés que hablar de las cosas para solucionarlo, o sea, no podés esperar callarte y tragarte todo porque sí o sí va a llegar un momento que vas a explotar, entonces, tipo, ahora trato de ser más abierto, de no ser tan cerrado en el sentido de que cuando me dicen algo, tipo, trato de analizar, soy más reflexivo, no sé si es parte de la edad nomás o es tener personas cercanas actualmente que te digan, che, esto podés mejorar, esto podemos hablar, esto podemos hacer, entonces tenés un panorama diferente. Así mismo, hablar es terapéutico. Sí. Sebastián, hay una caja frente tuya y quiero que la abras y que nos dejes un autógrafo. Es la más grande. Muy bien. Y quiero también que pienses en un mensaje para los jóvenes, para los artistas o para toda persona que quiera emprender algo. Sí, por supuesto. A ver, ¿en dónde escribo acá? Ay, abrimos. Hoy en día hay que ser como ese artista que sale de lo común y hacer cosas que nos hagan felices, ¿verdad? Porque eso creo que es lo que nos falta mucho. Así mismo. Te dejo un mensajito y te firmo. Dale. Eso después nosotros vamos a... Cuando seas muy famoso vamos a vender ahora. Te agradecemos por estar con nosotros también. Muchas gracias a usted. Por hacerte tiempo. Y vamos a escuchar un poquitito de Ovejas Negras al final. ¿Qué escribiste? ¿Una canción próxima? Ahí está. ¿Qué dice? ¿Puedes compartir? Nunca te olvides de soñar porque los sueños se cumplen. Qué lindo. ¿Ese es tu mensaje también para la gente? Para la gente. Para cualquiera que esté emprendiendo, sea un negocio, sea un grupo, o esté haciendo lo que esté haciendo. Si empezás hoy, dentro de un año vas a estar agradecido de haber empezado hoy. O sea, que no tengas miedo de empezar nada. Muchísimas gracias, Sebastián. Y escuchamos un pasaje. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina